Hola a todos, durante el primer episodio de la serie de Obi-Wan Kenobi pudimos ver uno de los sueños que tiene Obi-Wan sobre todo lo que pasó en las precuelas, desde que muere Qui-Gon y le hace prometer que entrenará a Anakin, hasta cuando lucha con este último en los ríos de lava de Mustafar. Creo que se nos mostró de una manera perfecta ese ámbito en la vida de Obi-Wan, en Tatooine, que es lo que mejor tiene la serie, a pesar de que no terminó siendo lo que muchos esperábamos. A pesar de todo esto, sí me gustaron estos primeros episodios especialmente por esas escenas. Hoy quiero profundizar más en cómo Obi-Wan lidiaba con su depresión después de la guerra de los clones, en los 19 años que estuvo en Tatooine, hasta Star Wars se pierde 4 una nueva esperanza que fue cuando salió con Luke y no regresó. Este video estará dividido en dos partes, la primera será la del canon, para continuar lo que tuvimos en la serie de Obi-Wan Kenobi, y la segunda será lo que tuvimos en Legends, que es lo principal del video y lo mejor en mi opinión, que tenemos del personaje en este ámbito. Iniciamos con el canon. Obi-Wan principalmente tenía sueños sobre Anakin, aunque algo que sí siento que estuvo muy mal en el canon, es que se enteró hasta 10 años después de Star Wars Episode III La Venganza de los Sith, que Anakin había sobrevivido a Mustafar por parte de Reva, pero principalmente tenía estos sueños. En la serie se nos mostró que Obi-Wan enterró el sable de luz de Anakin y también el de él en la arena, esto seguramente lo hizo por dos razones, la primera es que para que el imperio no lo encontrara tan fácilmente, y la segunda es que quería dejar esa vida como Obi-Wan Kenobi atrás. Otra de las medidas que tomó también fue separarse por completo de la fuerza, hasta que se había obligado a usarla para salvar a Leia en Daewoo. También alguien que afectó mucho esto fue Owen Lars, para quienes no lo sepan, Owen nunca se enteró de que Anakin seguía con vida ya como Darth Vader. A pesar de lo que vimos en la serie de Obi-Wan Kenobi, Owen vaya que llegó a decir varias cosas a Obi-Wan de todo lo que había pasado entre ellos dos, una de ellas fue que no iba a permitir que matara a otro Skywalker, refiriéndose a Luke. Algo que hizo después de la serie de Obi-Wan Kenobi fue luchar contra los muertos de las arenas, para mantenerse en forma. Cuando lo vimos por primera vez en la serie, contra ese sabrá que en Daewoo, Obi-Wan estaba muy muy oxidado, ya ni siquiera se diga cuando peleó contra Darth Vader en Mapuso un día después. Cuando regresó a Tatooine, para lidiar con el estrés postraumático de la guerra de los clones y lo que vivió con Anakin, Obi-Wan seguido luchaba contra los moradores de las arenas sin su sable de luz. Mucho de esto fue antes de la serie de Obi-Wan Kenobi, y fue lo que hizo que no pudiera comunicarse con Qui-Gon Jinn, ya que estaba tan lejos de la fuerza que no podía verlo. Ahora, ya que vimos todo esto a grandes rasgos de lo que sucedió en el canon, vamos con lo que sucedió en Legends, que es de lo que no se abordó tanto en la serie de Obi-Wan Kenobi, ni en los cómics que han salido sobre Obi-Wan en su auxilio. En Legends, por varios años, lo que hizo fue que muy seguido, en sus meditaciones se comunicaba, o al menos trataba de comunicarse con un submaestro Qui-Gon Jinn. En esto, se contaba lo que había vivido. Inició contándole sobre lo que le pasó en Mustafar con Anakin y que había dejado a Luke con los Lars, justo después de que terminara Episodio 3 La Venganza de los Cis. Otro hecho es que, en muchas ocasiones, mucho de lo que estaba allí en Tatooine le recordaba a Anakin, principalmente porque era el planeta natal de este. Un ejemplo se encuentra en la novela de Kenobi, lanzada en 2012. Una señora, más o menos de su edad, lo conoce en el desierto, llamada Annelin, que es de las protagonistas de la novela. Ella le dice cuando se presentan que muchos le decían de cariño Annelin, aunque cuando dice eso, Obi-Wan le dice que mejor la llamara Annelin, o sea, por su nombre completo. Esto porque, si recordamos en Episodio 1 La Menaza Fantasma y en Episodio 2 El Ataque de los Clones, principalmente de muchos de los seres queridos de Anakin le decían Anni. Entonces, claro que en ese momento recordó a Anakin. Algo que también se explora en la novela de Kenobi, es que por la misma Annelin, se nos narra que en ocasiones cuando veía a Obi-Wan lo lograba ver sonriente cuando volteaba hacia ella, pero cuando lo se descuidaba podía notar que siempre estaba con una expresión triste. También en varias ocasiones, en las noches que pasó en Tatooine en su casa, admiraba por horas el sableros de Anakin, antes de volver a meterlo en la caja que lo tenía guardado. En la que lo tenía guardado. Lo admiraba pensando en lo que había pasado entre ellos dos, de lo que ambos hicieron, y en algunas ocasiones trataba también de comunicarse con Qui-Gon Jinn. También en Legends se enteró por la Olo Red de que Anakin había sobrevivido a quemarse en Mustafar, y ahora era una máquina. Esto fue tras la batalla de Kashyyyk, donde se dice que Darth Vader y sus hombres fueron los que por fin lograron la victoria. Así fue como Obi-Wan se enteró de que su viejo amigo, ahora enemigo, seguía vivo. Como dato extra, esta fue la batalla en la que Darth Vader encontró a Gael y Marek, mejor conocido como Starkiller. Ya de los últimos puntos, es que en muchas ocasiones iba a la tumba de Shmista de Walker. Para quienes no sepan quién es o no le suene, es la madre de Anakin que vimos en episodio 1, la amenaza fantasma, y en episodio 2, el ataque a los clones. Él iba a su tumba para disculparse con ella, y por haber prometido que su hijo se convirtiera en Darth Vader, a pesar de no haberla conocido en persona, ya que es el Hulk Wagon Jinn. Espero que este video les haya gustado, muchas gracias por verlo, traté de cubrir más o menos a grandes rasgos lo más importante de Obi-Wan Kenobi en su exilio, de cómo lidió tras la guerra de los clones con todo lo que le pasó, y bueno, espero que este video les haya gustado, muchas gracias por verlo, recuerden que pueden suscribirse, es completamente gratis, y me ayudará a seguir creciendo y trayéndoles este contenido. Muchas gracias por verlo de nuevo, que la fuerza los acompañe, y nos vemos en la próxima, adiós.